Hola chicos, en el tutorial número 15 de nuestro curso de papiroflexia vamos a aprender a hacer un dinosaurio. Bueno, vamos a empezar como en otros cursos con un cuadrado. Lo primero que hacemos es sacarle las referencias. Juntamos una esquina con otra. Juntamos la esquina inversa. Esto ya deberíais tener práctica, si habéis seguido todos nuestros tutoriales, pues esto ya veis que es algo bastante sencillo. Ahora lo que vamos a hacer también es sacar los ejes centrales. Juntamos la lateral superior con el inferior. Así, apretamos bien. Y ahora el otro que nos falta. Hemos sacado estos dos ejes, el central, y nos falta este, el eje horizontal. Juntamos la parte de abajo con la de arriba. Y ahora vamos a realizar un movimiento que ya hemos estudiado en otros vídeos. Buscamos una esquina, y cogiendo estas dos esquinas de aquí, lo que hacemos, lo podemos hacer así, o se puede hacer del revés, que se vea como mejor os apañéis. Pero apretamos de aquí, y juntamos las dos esquinas laterales en lo que es el centro, y luego esto de arriba, cerramos lo que sería el cuadrado que haría de tapa. Así, lo apretamos todo. Y bueno, como veis aquí os queda una abertura, un pico. Entonces ahora vamos a sacar dos puntos de referencia. Esta línea de aquí la llevamos al eje central. Así. Muy bien. Y ahora la otra. El simétrico, esta línea de aquí, la llevamos al eje central. Cogemos todo. Así. Hasta el eje central. Ahora lo que vamos a hacer es doblar aquí. Esta línea de aquí, vamos a doblar. Doblamos aquí. Y siempre mejor, yo recomiendo, hacia los dos lados para que el doblez quede bien marcado. Y ahora lo que hacemos es deshacer este último movimiento. Ahora introducimos los dedos en lo que sería la boquita que nos ha quedado antes. Aquí. Y lo que tenemos que hacer es, doblamos hasta arriba, y tenemos que hacer que estas líneas de aquí queden alineadas aquí. Entonces, empezamos por un lado. Vamos situándonos. Así. Nos va a quedar una especie de rombo. Esto hacerlo con tranquilidad porque hay veces que el papel se pone un poco rebelde y es importante que quede bien. Y ahora lo mismo. Afertamos de aquí. Empezamos por arriba. Así, muy bien. Y ahora por abajo. Ahora le damos la vuelta al papel y vamos a repetir la misma operación. Igual, donde está la línea, hacemos así. Y dejamos lo que sería el rombito. Mucho cuidado con las esquinas, que queden bien hechas. Como veis, ya solo nos falta uno, pero lo mismo. Marcamos bien las líneas. Y si habéis hecho bien el doblez, el papel va casi solo a su lugar. Ahí lo tenemos. Bueno, ya tenemos esta forma básica, que era como habíamos empezado a hacer las garzas. Y ahora lo que vamos a hacer es doblar esta parte de arriba hacia abajo. Nos tiene que quedar aquí este pico. Espero que lo veáis bien. Y aquí nos tienen que quedar estos dos apéndices sueltos, que luego van a ser las patas. Ahora lo que vamos a hacer es doblarlo hacia adentro. Así. Vamos a repetir un momento la operación, para que lo veáis bien. Ya está el papel así, con el pico. Y lo que hacemos es doblarlo hacia adentro. Os tendrá que quedar aquí esto doble. Y ahora lo que vamos a hacer es, esta línea de aquí, vamos a hacer un doblez solo con la parte de arriba, a esta horizontal de aquí. Así. Vamos a coger, vamos a hacer un doblez, para que coja forma, no hace falta llevarlo hasta arriba, y lo mismo con el otro lado. Le damos la vuelta y vamos a llevar esta línea de aquí, hacia arriba. Así, muy bien. Nos tiene que quedar así, una especie de hoja, si lo vemos desde arriba. Entonces ahora lo que vamos a hacer es invertir. Estos dobleces los vamos a usar de referencia, desdoblamos, y lo que hacemos es invertimos. Como veréis ya, al tener los dobleces, ya simplemente volviendo a cerrar, como observaréis, coge ya casi su forma natural. Entonces ahora, llevamos la línea de aquí, con el eje central, para que suba para arriba. Esto sería lo que es la cabeza de nuestro dinosaurio. Ahora lo que vamos a proceder a hacer, es la cabeza. La cabeza, primero, como ya hemos hecho en la grulla, por ejemplo, le damos la forma que queramos, doblamos, doblamos hacia, yo recomiendo doblar siempre hacia los dos lados, aunque hay gente que dobla solo hacia uno, hacia los dos lados, luego nos va a resultar más fácil. Y lo que hacemos es invertir el doble. Así, lo apretamos, ya tenemos la cabeza del dinosaurio. Lo que vamos a hacer ahora son las patitas de adelante. Lo mismo, aquí, en este pequeño piquito, vamos a hacer unas patitas. Doblamos, ¿veis? Que os queda así, yo lo voy a doblar también hacia el otro lado. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer, es meterlo para adentro, invirtiéndolo, para que salga una patita muy pequeña, muy pequeña, una especie de, de garrita ahí. A ver, la vamos a hacer un poco más grande, porque, así ha quedado muy pequeña, no sobresale siquiera. Entonces le vamos a cambiar un poco el ángulo y volvemos a repetir la operación. Lo metemos hacia adentro, aunque tampoco va a sobresalir demasiado, sobresaldrá un poco más que antes y quedará una garrita más graciosa. Ahora lo que vamos a hacer es las patas. Doblamos aquí en un ángulo de 90 grados, alineando esta. El ángulo de 90 grados es desde aquí, alineando esto de aquí con esto de aquí. Hacemos el otro ángulo. Igual. Y ahora vamos a hacer los pies. Se coge la forma de los pies, se dobla. Vosotros lo podéis hacer, yo os recomiendo hacerlo dos veces, pero se puede hacer en una. Y ahora lo que hacéis es invertir el ángulo. Metemos aquí los dedos. A ver. Un segundo. Volvemos a doblar. Metemos los dedos. Y así invertimos el ángulo. Las patillas las retocáis hasta que queden bien. Hacemos lo mismo con la otra. Metemos el pie. Y ahora tranquilamente invertimos el ángulo. Así. Los pies los podéis dejar con la inclinación que quedáis. Y bueno, con esto ya tenemos terminado nuestro gracioso dinosaurio. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!